Puedo confiar en ti Pues tú sustentas mi suerte Tus cuerdas me cayeron en lugares deleitosos Porque tú eres fiel Nada me faltará Puedo confiar en ti Señor Puedo confiar en ti Como las aves de los cielos que no siembran ni cosechan Tú las alimentas Señor Porque tú eres fiel Nada me faltará Puedo confiar en ti Señor Puedo confiar en ti Como los niños del campo que no hilan ni trabajan Nos vistes de hermosura Señor Porque tú eres fiel Porque tú eres fiel Nada me faltará Puedo confiar en ti Señor 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 Puedo confiar en ti Señor